Tengo gente aquí Mate ese perro, ese infeliz, matalo Mate ese infeliz Tengo bala, bro, me fui de ahí Voy, voy que consigo una Eva Cuidado, otro pelotón No tengo bala ligera Yo tengo bala de nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí mismo, mira Yo te leo con este animal Piskipi Yo te leo con este animal El es uno El es uno que está metido aquí Ya tumbate No tengo nada No tengo nada Yo me me devolví a pelear, cabrón A mí no me hable mierda No, no, no Usted me dijo a mí, vamos a pelear Vamos, vamos a pelear Seguimos peleando Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Otra comienza a disparar Se me va a coger gente oh ah oh 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 ¡Vámonos! 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 ¡Dame! 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 ¡Un segundo! ¡Ah! ¡Chiquea! ¡Que a veces! ¡Aquí hay gente! ¡Está lleno eso! ¡Y no está lleno no! ¡Está lleno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 3! No sé, todavía siento que hay gente aquí Vaya se están matando Me lo voy a coger este paquete Vaya se están matando también ¿Qué? ¡Qué vacilada de paquete! ¡Qué vacilada de paquete! ¡Deberíamos ir aquí! ¡Ese ha sido un clásico! ¡Lo saco, man! ¡Totén! ¡Drógate! ¡Corre, Don! ¡Tracorte! Sí, yo escucho las ráfagas del aire Y aquí Y esta está más cerca No, 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 no Por ahí es fuera zona Es por aquí Van a entrar por aquí Van a entrar por ahí Están del otro lado, pero por ahí No, no, porque de este lado hay dos peleas Está ese entonces y va a estar Y está la que estaba aquí última La primera que se escuchó ¡Hola, Joe! ¡Hola, bebé! Míralo abajo Abajo No 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 Toca uno de ellos Tengo un tiro ¿Qué pasa? Un tiro ese, Kauti Loco, ¿qué tiro le di yo a ese Kauti? Ustedes ni me lo van a creer No, 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 pero cuando me le brinqué en el aire Tengo que lutear arriba Tengo que lutear arriba No llevo nada para lutear Ay, dime, roba la pila, hijo de puta Bájate, bájate Un tiro, 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 no, ¿qué me hiciste? No, no, ¿qué hago eso, bro? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Tengo el mío Aquí hay otro equipo, aquí hay otro equipo afuera de zona, ¿oíste? Ellos están aquí, ellos están aquí Eh, mirad de aquí Ellos están ahí Ahora hizo que está un tiro Ahora hizo que está un tiro, ladrón El otro equipo, cabrones Me tiré un poco para atrás Eh, 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 el ese está un tiro Está un tiro Está un tiro, está un tiro también Ya va, ya va El otro equipo está un tiro Para, 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 para el frente El otro equipo está un tiro, bro Mira, mira No, 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 no El sombra viene ¡No tengo chalecos! AAAA Que se te cure, los chalecos Atrás Atrás, es pa' curarte los chalecos Atrás, loco иков ese equipo, esa gente Mira, por embuste Ahora sí que aprovechamos nosotros Entramos, entramos, entramos Entramos con toda esa gente Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Y es por aquí, taparán va a agarrar un tiro ahí va a agarrar el tumba aquí esta rota da un tiro, buena uno conmigo aquí uno conmigo aquí bro estamos peleando con otro equipo abajo bro esta reviviendo a los dos que yo mate cúrate, cúrate que tiene la trampa ahí puesta ahí buena agarre el chaleco cúrate, cúrate la vida nosotros las 6 ahí ahí, que Fenix para adelante con ella se va a poner trampa de esas quieres revivir dale, dale que tiene la control buenísima, cúrense, cúrense la vida tú le tienes la vida quiero y quiero yo no mérite es grande yo mate a los dos loco me salió esa de la nada esa rampa de la nada loco yo mate a los dos estábamos peleando también cabrón arriba también habrá otro equipo cabrón no, tenía que meterte para adentro para zona yo me quería ir para zona yo no quería pelear más yo me quería ir para zona yo no quería pelear más yo no quería pelear más no, no, no yo estoy llevándome una R99 julepia para ti Shamit queda, cinco equipos mira cuántas killas lleva a k play ahí en el cartelito tenía doce kills loco מ agarra el globo ca kla la rueda tu con 2 skins, el skin con 6 skins, y tu con 6 skins EL DIABLO no, 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 espera dos no me reíba, broma, que me maten ahi, ahi, en el puente, en el puente, ahi mismo, un puente un puente, ahi déjame esa fila yo te llevo una R99, yo te llevo una R99 lo que pasa es que no le pude coger el asesor y llamo el cargador, broma y llevo 8 baterias, yo te doy una cuanta ahora eh, eh, el esta aqui vamo rapa, loco, vamo rapa juro vamo rapa vamo r pa которые money you christian, que estoy haciendo se t hab�� 선 koma la R, vamo r va char la giraffe fressa, yo soy el que tengo tu alma, pero, vangalo esta por ahi tumbada hay que rematarsela mírala ahi fresa, hay que rematarla El que ya tiene tu chaleco y tiene todo Ahí la han deleteado, bro Ahí la han deleteado, ahí Cabrón Ahí, ahí está la lancha Ya, tienes todo fresa Si te faltan baterías, dime que llevo como 12 La batería voy bien Espérenme, voy Espérenme que voy Cuarta Cuarta Oye, aquí más para aquí No, como, como, si se siente ¿Y tú? ¿Qué pasa Toma, me está aprendiendo para mal ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy haciendo sed Hay gente aquí dentro, hay gente aquí dentro, hay gente aquí dentro, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, que he escuchado a uno aquí dentro Está colando, o sea, un press Está por ahí arriba, bro Está con don, está ahí arriba No, 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 no Nosotros vamos a hacerle el mayor daño posible, no lo juqué Vamos a ver si nos hacemos tres mil y pico daño cada uno Fue como un patraco, no un patraco como uno cobalde No, 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 no Ronda 5 Empieza la cuenta atrás del anillo ¿Estamos dentro del anillo? ¿No fue Andereza ahí? ¿No fue Andereza ahí? ¿No fue Andereza? ¿No fue Andereza ahí? ¿Un tiro esa? Dontra, entrale Tiro a la loba ahí atrás La loba aquí atrás, Dontra ¿No me atras a más? ¿No me atras a más? ¿No me atras a más? Solo queda una David Skin la cabeza quería campear, entonces lo cogió por detrás loco, entonces ya sabía que no iba a coger para eso entonces le dio una pelada por detrás yo sabía que te casi tres mil y pico uy, una quinta una quinta no, pero yo tengo el badge no, pero él tiene el badge